hola hola en este vídeo les voy a enseñar cómo decorar estos botes de algodón pues para un evento para una mesa de postres yo compré estos en el biglats el sabor sandía bueno para esto voy a usar una bolsa de estos del papel y voy a usar estos que compré para para poner cupcakes pero como no hay muchas cosas con este tema y estamos en esta época entonces yo decidí cortarlos y les voy a enseñar decidí cortarlos para ponerlos aquí como base aquí en la línea es porque es el mismo tema entonces como esto los voy a usar en la mesa agarre algunos cuantos para poderlos usar aquí en esa en ese bote lo que voy a hacer es quitarle toda la parte de abajo toda la parte de abajo con cuidado que no lo van a romper se la cortan esto fue lo que hice entonces ahora así como que lo estamos abriendo verdad entonces hago lo mismo con este porque voy a hacer dos venían dos tipos de diseño de colores en el paquete que yo compré entonces pues los estoy aprovechando hay que aprovechar todo al máximo no sabía cómo los iba a decorar ya que estuve viendo y ya mira con anda le pongo esto y después de que ya está abierto después de que ya está abierto lo voy a poner en un lado ahora para la bolsa esta lo que hice fue que la abrí de aquí la corte la corte de aquí en medio de los dos lados eso fue lo que hice la corte o sea la abrí toda la bolsa ustedes pueden hacerlo con cualquier cosa pero a mí se me ocurrió esto porque estoy estos son los colores que estoy usando para esa mesa entonces ya que lo abrí lo corto le voy a decir una cosa de este me salieron cuatro de la bolsa me salieron cuatro ahora lo que hice voy a hacer arrucar todo todo y después de esto lo estiro lo estire todo entonces lo que ahora hice doble aquí la mitad que me quedara pareja y ahora voy a cortar otra vez la mitad de esto lo voy a cortar esto fue lo que a mí se me ocurrió y les estoy dando la idea de lo que yo hice entonces lo que hago es que lo doblo y lo vuelvo a cortar por la mitad y ahí está mi entonces aquí lo que hago vuelvo a cortar la mitad y eso es todo entonces lo que hago ahora es que tomo el bote del algodón aquí tiene un plastiquito este lo pongo abajo de ese plastiquito lo tomo trato de que mi mitad de aquí quede en lo de enfrente en la mitad de enfrente y miren esto es lo que voy a hacer entonces aquí le voy a cortar un poquito porque queda un poquito arriba y otro poquito ustedes lo acomodan depende si les gusta la idea del papel este o del bote este pues que bueno me da mucho gusto verdad pero miren ahí está entonces lo que hago suelto la mitad le pongo pegamento y estiro el papel ahí está estiro el papel le pongo el pegamento atrás para cerrarlo ya lo cierro esto es lo que hago lo cierro y aquí si les queda un poquito de de papel debajo de la de lo que es el bote lo podemos cortar un poquito entonces tomo uno de estos y lo mido también enfrente en la mitad miren ahí y voy a poner papel pegamento en este perdón le pongo el pegamento nada más lo puse en la parte de abajo no se lo puse en la parte de arriba y lo que hago lo tomo bien para que la mitad quede aquí y yo también la mitad acá lo pongo que me quede ahí y ahí quede entonces lo que hice fue ponerle un sticker de los que dicen thank you y es todo fue muy muy sencillo lo que hice es una mesa sencilla bonita voy a hacer el otro para que vean es este lo voy a hacer para que ustedes lo vean ok vuelvo a hacer lo mismo agarro el papel ven que está un poquito chueco lo cortamos lo acomodamos de modo que a ustedes les quede que no te pe arriba pues porque como son circulares se supone que que no va a quedar igual cuadrado se va a ir para un lado espero que me entiendan bueno lo que voy a hacer ahora es otra vez tratar de ponerlo a la mitad miren ahí lo detengo de aquí le pongo pegamento lo meto debajo de este plástico y lo estiro lo estiro entonces voy a pegar por atrás aquí me quedó un poquito más alto lo que les decía entonces lo que voy a hacer es que lo voy a cortar un poquito para que quede un poquito parejo ahí porque si lo si lo estiro para abajo se me va como a arrugar todo el papel lo que hago es que lo estiro lo acomodo y lo corto entonces aquí a uno de estos le puse un pedazo de papel extra y se lo hice nomás así por por tapar el el espacio que me quedo aquí entonces lo que hago ahora es que le pego esto esto nomás es para darles una idea ok ustedes ya deciden como que que ponerle que pegarle entonces hago lo mismo con este pongo el pegamento y busco la mitad de aquí igual lo pongo en la orilla de abajo la base y lo detengo lo estiro y ya está miren hago lo mismo hago lo mismo pongo un sticker pueden hacer tantas cosas porque yo lo hice así bien sencillo pueden hacer esto después de esto pueden poner un listón aquí alrededor pueden poner una flor miren yo los quería hacer así de sencillos ahorita ya hice los que se necesitan aquí están ya todos entonces espero y les guste la idea miren yo compré esta caja que trae como cuantas piezas 75 y son para los cupcakes entonces tal vez yo los use para poner algo en la mesa ya cuando termine la mesa ya se los voy a enseñar bueno pues espero y les guste mi idea y no se olviden de darle like de comentar de compartir y de suscribirse nos vemos en el próximo video Dios me los bendiga infinitamente adiós